Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es John Howard y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de los últimos acontecimientos de AD Mercado. Pues como ustedes saben, es una aplicación que genera recursos por ver publicidad o bueno, por hacer ciertas tareas y que desde el día de ayer, o bueno, desde la semana pasada ha venido presentando inconvenientes en el tema de retiro, pero dejaba ingresar como tal a la plataforma a seguir operando. Pero, lastimosamente, desde el día de ayer a las 9 de la noche exactamente, la aplicación dejó de funcionar a muchos les sale este pantallazo, bueno, este anuncio que voy a colocar por este lado que significa pues error, que no deje ingresar, ocasionando en sí, pues aún más la preocupación que tienen muchas personas en torno de saber qué va a pasar con sus recursos, con su inversión, con su capital y bueno, porque debido a que muchas personas, digamos, en cierta forma depositaron su confianza, depositaron sus ahorros, sus dineros en esta aplicación y pues, lastimosamente, no han recibido alguna respuesta positiva, digamoslo, pues se había anunciado anteriormente que el día de mañana, lunes, hasta las 6 de la tarde iban a tener plazo como tal de depositar ese dinero en las cuentas de cada una de las personas que han invertido pero, pues con la novedad que la aplicación se cayó, pues digo se cayó porque como tal no hay otra conclusión que en la cual les podamos llegar entonces, pues, lastimosamente es una realidad que hay que empezar a asimilar duele, sí, para muchas personas va a generar mucho inconformismo, mucho dolor porque como dije anteriormente, eran los sueños de cada uno de ustedes pero entonces, hay una cosa, hay una cosa que, pues, estuve averiguando es acerca de un set del servidor que alimenta, pues, a de mercado y han puesto lo siguiente, pues, han puesto que están en mantenimiento pues, les voy a dejar por acá más o menos lo que ellos dijeron a continuación, pues, para que ustedes mismos, pues, concluyan y deduzcan sí, 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 no, pero entonces, quiero reiterar que no quiero alimentarles falsas esperanzas no quiero decir que todo va a estar bien, que se va a solucionar porque igual, pues, como tal, no es verídico simplemente, pues, yo cumplo con compartir la información pues, para que ustedes tengan al tanto sepan lo que puede estar pasando pero en cierta medida no es nada seguro porque, pues, inicialmente, inicialmente ya nos habían dicho que mañana, que siguieran haciendo las tareas con normalidad pero la aplicación al día de hoy no está abriendo generando cierta inconformidad y, pues, aumentando más la angustia de muchas personas que, pues, en cierta medida confiaban que todo iba a salir bien que iban a poder recuperar sus ingresos pero, lastimosamente, no va a ser así entonces, a continuación voy a dejar la aplicación, bueno, como lo que es esta página referente a lo que está sucediendo y en la descripción del video voy a colocar el enlace para que ustedes mismos vayan y verifiquen, pues lo que les estoy diciendo y la página que opta como servidor de esta aplicación que se llama ADM bueno, como les dije inicialmente este es el operador principal que alimenta ADM pues, en tema de gestión y todas esas cosas demás entonces, pues, acá hacen un comunicado aquí todos los comunicados que han hecho todos los mantenimientos entonces, pues, como les digo pues, eso es una posible solución o, bueno, lo que está pasando pues, como les digo, no puede ser nada seguro pues, simplemente yo cumplo, pues, con el deber de informar pues, ya cada uno de ustedes saca sus propias conclusiones si es verídico, si no es verídico pero, entonces, por mi lado pues, soy un poquito más pesimista en cierta medida a lo que está pasando y yo creería que que ya es como empezar a asimilar en torno a todo lo que ha pasado que, pues, ese dinero va a ser complicado recuperarlo bueno, entonces este operador, pues, dice de la siguiente forma programado realizaremos un mantenimiento programado durante este tiempo en curso el mantenimiento programado está actualmente en curso proporcionaremos actualizaciones según sea necesario esto lo colocaron el 15 de enero a las 8, a las 6 y 10 pm más o menos entonces, dice programada la migración del centro de datos continúa las pruebas de nuestro equipo desarrollo indica la necesidad de extender el periodo de migración hasta la medianoche que sería el día 16 de enero o sea, el día de hoy lo mantendremos lo mantendremos informado de cualquier autorización a medida que estén disponibles gracias de nuevo por su paciencia y comprensión desde antes bueno, ya ahí sigue pues las descripciones de las otras aplicaciones como tal están haciendo pero entonces es como un comunicado que, pues puede que esté en mantenimiento o posiblemente pues sea como un un paracaídas o algo ahí que quieran lanzar para que no generar más incertidumbre en las personas entonces, pues, ya cada uno de ustedes como le dijo sacan sus conclusiones y verifican pues si es así o es mentira lo que esta página o este alimentador pone en relación a lo que es AD Mercado bueno, pues como acaban de observar o escuchar y pues ese es el alimentador principal de AD Mercado entonces, pues según eso está en mantenimiento pero no quiero alimentarle falsas esperanzas no quiero que pues estén ahí a la expectativa pues probablemente puede ser verdad o en su efecto ya esto se cayó y así es que pues digo en cierta medida que todo son experiencias pero me genera una incertidumbre y yo sé que a más de uno de ustedes también si cada una de las personas depositaban en cuentas de Neki y pues para nadie es un secreto que para poder abrir una cuenta de Neki se necesita un documento de identidad entonces, pues debe haber soporte o algo pues en cierta medida que direccione a un responsable de lo que está pasando pues en torno a esto porque cada uno de ustedes cuando hizo sus ingresos pues los envió a un número y ese número pues debe estar registrado a un documento de identidad entonces en cierta medida pues debe haber alguna forma de poder reclamar si alguno de ustedes es abogado o conoce el tema de delitos informáticos o estafas o todo esto será muy importante pues que dejaran los comentarios nos destruyera pues o se mencionara al respecto a lo que está sucediendo pues para poder tomar medidas al respecto ¿no? porque ya es bueno empezar a plantearnos qué se va a hacer qué se puede hacer hasta qué instancias se podrían llegar en referente a lo que está pasando porque la idea es no solamente que las personas bueno que se perdió acá el dinero pero qué puede pasar después entonces poder lograr un límite y colocar un stop ese tipo de aplicaciones que lo único que están generando es inconformismo y pues estafando a las personas que de buen corazón han invertido sus ingresos así es que pues como les dije anteriormente estafa se cayó probablemente es que sí entonces pero entonces está el tema de la aplicación ¿no? como les digo no les quiero alimentar falsas esperanzas simplemente lo más probable es que sí entonces pues está eso es una luz al final del túnel puede que sea verdad pero como les digo anteriormente ya todo dejar en manos de Dios y si se puede o no recuperar ese dinero que pues con tanto sacrificio cada uno de ustedes ha depositado en esta aplicación entonces pues la invitación es que a que estén pendientes cualquier novedad que sepan anotenla acá en la descripción de este video pero la idea es que la información que tengan o que escuchen pueda replicar para que más personas puedan acceder a ella y pues en cierta medida buscar un porqué una justificación a lo que se podría hacer y pues como les dije tomar si es el caso pues tomar medidas al respecto pues referente a los responsables de esto porque esto es robar entonces pues eso es un delito entonces la idea es que pues si todas las personas se unen así como pasó con DMG pues que se cayó con una responsable entonces pues digo que si todos se unen también en cierta medida se podría ser responsables pues para que por lo que hicieron ¿no? entonces bueno si les gustó este video quiero invitar a que te suscribas dejas tu comentario y actives la campanita para que no te pierdas todas las noticias todos los videos que estaré subiendo es referente pues a esta aplicación y a otra aplicación entonces pues sin nada espero que se encuentren muy bien y esperar esperar que va pasando y la verdad pues que eso sirva de experiencia no volver a confiar en este tipo de aplicaciones no son confiables prometen muchas cosas pero a la hora la verdad pues no salen con absolutamente nada y quiero dejar claro que no le hago publicidad ni nada a esta aplicación no me están pagando simplemente cumplo con el deber de informar pues lo poco o la mucha información que he obtenido pues en relación a todo lo que ha sucedido con ese tipo de aplicaciones ¿listo? entonces que estén muy bien y activen la campanita para que no se pierdan el próximo video que estaré subiendo en torno a este tema ¿listo? que estén muy bien y un abrazo para todos